las redes donde están por dónde andan las redes analizamos con una chispa jocosa los contenidos virales e interesantes de las redes sociales amigos vamos a ver dónde andan las redes pero antes quiero hacer bueno pues esta entrega de parte del gusto producciones a nuestra querida que le hemos mandado a comprar estas flores y también este vino pero de tanto begoña como catherine no se sientan mal porque cuando llegaron no le dimos más que unas alturas que nunca la vemos entrega pero entiendo que esto es algo a nivel de nuestro cariño claro lo que pasa es que cuando catherine llegó aquí lo que le dimos una altura me encantó es que cada quien recibe lo que más le gusta exacto sí exactamente quiero decir la pregunta me lo hay claro de qué equipo tú eres para que el equipo de pelotas por eso es un mensaje subliminal no quisimos hacerla quisimos que el amarillo que luce el verde nace donde quiera no 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 es para qué guau es porque es porque el amarillo es para darle un poco de color ese color que también tú a nosotros nos da en este programa junto con este gran equipo te dije no seremos el mejor programa pero este para mí es el mejor equipo que tenemos siempre nos tratamos siempre nos tratamos como una como una gran familia aniel así que te queremos dar la bienvenida de una de una manera bonita de una manera estética también y que la disfrutes no te pusimos tarjeta porque aquí somos y también con esto a mí sí me encantan las flores la tarjetita puedes botarla las palabras se quedan en el corazón adelante en un guito en las redes sociales vemos que el productor de radio bolívar valera anunció oficialmente la entrada de soy la luna a su espacio y mañana negro algo que yo aplaudo bastante porque soy la y soy la señora es que hablar de la luna a su esposa y ahora sabemos que además de una comunicadora extraordinaria es también excelente psicóloga psicóloga terapeuta y ella va a estar todos los jueves a partir de esta semana ya se integra al 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 staff de del mañanero del mañanero entonces todos hemos visto con buenos ojos de este está esta nueva adquisición de un visionario un visionario bolívar valera y soy las señores que hablar de soy la luna quien mejor que soy soy la la madre como dice como dice mi amiga diana film boli boli te tengo envidia de la buena también boli soy la luna la maestra porque no no por no simplemente por la adquisición de solos porque nosotros siempre siempre vemos que bolívar valera es un conocedor del negocio y un conocedor también que ha hecho su trabajo en su programa durante mucho tiempo siempre veo un poquito más allá si un paso siempre más al frente siempre siempre sabe mover las fichas adecuadas claro claro que sí él quiere mover esta ficha para su programa el manda isaura para acá y mandarte a ti para allá buenas tardes y bueno no que no sabía que era ella iba a estar fija era me gustó tiene un tigraje sano se ve que sabe manejar la cosa y no un éxito para adelante y lo de solas y eso fue verdad también el tiro ahí como así no entendí no 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 eso no nada está mañana que el stUNT de mujeres de artistas dominicanas está compuesto por un grupo de otro consejito siempre siempre dígan las redes qué van a decir de artistas femeninas spotify en el 2022 está compuesto por su mayoría de artistas dominicanas y toquillas hay algunas que yo ni las conozco mi vida le he visto no estoy vieja o que no simplemente que simplemente que no eres seguidora de mi vida pero que bueno está cristiana es una de ellas no no está ya la conoce la primera obviamente nati que nadie tiene muchísimas reproducciones en youtube sí le sigue toquilla sí claro y porque tú haces así con esa cara bueno le guste o no toquilla es el el chicle la goma de mascar por ella por ella misma no por ella misma no pero las colaboraciones con rosalía que yo cuantos se han sonado pero una canción de ella que haya sonado no no es que no 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 que la carne no que se la que se la cante alejandro la de rosalía chula sí sí pero no toquiche como una goma de mascar como hacía una goma de mascar o temática o chupa pero una de las dos tenéis que hacer que tú la está defendiendo no claro es que está ahí es que no podemos tapar los ojos y decidir que no 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 pero ya esa fue la misma que estaba haciendo directo y ya está ahí se sabe todo el cambio no quiere saber de él así siguen y el que va bien con lilly goodman una una voz hermosa y ella sí es una artista cristiana exacto leslie grace también es cristiana no no leslie grace es la que primero empezó con bachata haciendo bachata luego estuvo in the high ella hizo aquí no es artista cristiana no no perdón aquí viene otro fenómeno cual cual en el top five cual ya y link ya y link está ahí señores bueno yo no la sé una canción que ya haya pegado dime una yo te puedo decir que ahí están poniendo ahí están poniendo el top five señores de spotify acuérdense que cuando anuel se metió en amor con el y no más la gente buscándola tuvo que haberle dado cuando rosalía la isla hizo viral porque rosalía subió un vídeo del tema desde que ya tiene plebisimo y por ahí se fue pero fue por rosalía dice que tiene 12 canciones lanzadas el año pasado y 70.3 millones de stream sí sí pero por eso claro sí claro continuamos en el en el puesto 678 lenis rodríguez intérprete de infierno lanzó 18 temas y obtuvo 51 millones en el top 7 está la rosmaría con ocho canciones y 41 millones la rosmaría luego también está jendry luego la perversa con 19 canciones 24.4 millones de streams la hermana lo llama todos los días de ahora ella parece que no sabe que el trabajo y por último está ángela carrasco con 18.2 millones y ninguna música lanzada el año pasado pero mira de marco y la insuperable a muy bien muy bien muy bien muy bien bueno por lo menos estamos en spotify sí 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 claro pero son artistas no que que va muy bien y qué y qué bueno este programa este programa está chulo 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 y yo no encuentro que hace con él no sé si un día es y bueno ya señores gracias pero no claro y qué voy a hacer mi querida kenia harold tiene una felicitación y claro que sí quiero felicitar en el día de hoy a mi sobrino yo está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy el de los de los nietos mi mamá son nietos casi toda la matina dos varones este es el menor de los varones el maño y el maño y el maño y el maño y ellos tienden de estar cumpliendo ya como 11 añitos yo no tiene que saber si la edad de su sobrino yo el mío te confundió el mío tengo yo que darle mil novecientos de local con tanto como falta cuando nació uno de sus hijos de ellos faltó y lo quiere mucho y se no se lo estoy conociendo ahora que era pero así haciendo la señora la materialista de caso se perdió esa carnita no así no se perdió esa carnita señor por lo amigo tú te acuerdas uno mío mío suplidores que siempre me mandaban cosas y que va a pasar con ese negocio no ya ya no quede en el aire ella lo deja abierto y que se quiera seguir con eso no no sé porque hay que ver si ella acaso con separación de fans ahora tú has dicho aquí en este programa que eso no es solamente para ese tipo de contenido no pero ya sabemos bueno y adelante a carol te ve que de los tíos que le besan la mano y la madre que yo te bendiga y vuelve y le dicen pero es para que suerte y no da ni un beso hermano no da ni un beso buenas ya lo se perdí ese equipo tengo una queja formal que hacer ahora mismo adelante haga su que a formala adelante claro dos integrantes de este equipo me incluyendo me a mí me dio tambón pero me incluyo cumplimos años el sábado ya no se han solicitado públicamente este sábado años es verdad es verdad lo que pasa es que incluso nosotros le hicieron por aquí nuestro querido alex garcía cumplió año y nuestro querido richard es algo más una fiesta y claro que sí claro que sí richard pero celebramos celebramos tu cumpleaños ayer no pero pero fino fino entonces qué quiere que te pongamos un pedacito no entero pedacito no cumpla muchos años más hermanos que tomaría yo a tu edad verme así como te ves que te mandamos un abrazo y sabes que eres parte de este equipo hermano gracias vamos a seguir llámenos que cumple entonces claro hablando de la una a la cual a la única programa del año y por qué y por qué y luego y luego y luego y que sólo tiene madre me voy a preguntar te estoy preguntando entonces que como que tú dices que se perdió esa carnita y yo estoy hablando de una mujer que se acaba de casar no pero espérate no podemos llamarnos en engaño no ella tenía su olifán no claro pero lo tiene pero ya está menos a ti es un dato y tú 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 era parte de no porque yo yo el único que el único que paga el único que pago el y fan aquí es oficialmente y le pidió permiso a su esposa claro sí 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 no 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 yo lo tengo abierto y si hay que la lista de los de los mejores fans en palmiércoles pero como pero como llegan y era aquí a dar del contenido tú que tienes tres años aquí señores se agotan se agotan las listas y uno tiene que tener asesores a regalcia lo que pasa que la lista dije te hago todo el segundo programa que la lista más consistente fue la mía en este programa bueno y te lo puedo ser el único que lo hacía no pero mira el que a nier le haya dado la idea no es nada es que él apuntó al equipo de producción como para que la hagan ellos bueno me tengo que ir a todavía le dan la idea y él quiere que otra gente se la haga pero no va a ver este año no va a no a élite este año bueno señores ya tenemos que ir no le interesa tanto a mí con un programa yo tengo una emisora que está barata la hora hasta mañana el gusto el gusto de las 12